Y sobre este mismo tema, los opositores no están de acuerdo con la sentencia que le dieron al ex prefecto Leopoldo Fernández. Después de conocido la sentencia contra Leopoldo Fernández, la oposición consideró que se vulneraron todos sus derechos y la sentencia además no tuvo argumentos objetivos. Nefasto para la justicia y para el país que se sentencie a un inocente como Leopoldo Fernández. Es una sentencia injusta que se le está dando a una persona inocente. Una persona que ni siquiera estuvo en lugar, no levantó ni un dedo, en todo momento quiso evitar los conflictos, quiso hablar con el presidente y sin embargo se lo está sentenciando. Nosotros creemos que es una sentencia injusta, es una sentencia en un proceso de que ni siquiera se ha demostrado. El oficialismo por su lado aseguró también de que no están de acuerdo con la sentencia, ya que se debió darle la pena máxima al ex prefecto. Totalmente, es insuficiente totalmente. Después, imagínense, de siete años y casi seis meses, recién la justicia, la justicia corrupta, la justicia que simplemente favorece a algunas personas, recién hacen conocer este fallo. Y obviamente han sido muy blandos con el señor Leopoldo Fernández. Además, el diputado Henry Cabrera aseguró de que no se descarta la apelación a esta sentencia del juez. Una vez conocidos los fundamentos de parte del Tribunal Sexto de Sentencia, con seguridad que los abogados de las víctimas estarán apelando para que esto pueda ser revertido. Pero nosotros manifestamos, dejemos de mentirle a la población. Fueron partícipes con volquetas de SETCAM, el Servicio Departamental de Caminos, de haber impedido el tránsito libre de los campesinos, de haber quemado camionetas. Según se conoce este miércoles, el juez dará a conocer sus argumentos, para los cuales se utilizó para dar esta sentencia.